En episodios anteriores Oh, ya mejor habla de otras películas, estas no me gustan Es que estas películas uno termina triste Ya señor, pues véala con nosotros Bueno, lo voy a ver, ok Pero, conste, no quiero terminar llorando ¿Qué es lo que se siente? Así es, ¡concernos de este libro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos O嬢様は誰とも o haigにならないと ¿Qué? 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 Ok, quizás tengas un punto Pero La pregunta aquí es ¿Qué saben? Ya lo sé, ya lo sé Ya entendí el concepto Se cacu no riqui ni natte ta no ni Miro Ogoi de saquebu kara Oka no renchu ma de me o awasete Cureなく natta daro Shicoto no i desu ne ¿Quió a caerimashou ka? Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Omae wazato daro Wazato daremo chica A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? ¿Leen y otro hombre? ¿Sóo da? ¿Daijina nakama ga henna otoko ni Hiccagattara sinpai daro ga? T-tasica ni Mira, mejor para que entiendas el contexto Te voy a contar lo que pasó 11 horas antes Encuentro esto misterioso Muy misterioso Ay, Diosito Se puso bueno el chisme Y luego qué pasó Algo que debí haber hecho Hace mucho tiempo No sabes, ¿verdad? No ¿Honmuno ka yo? Y ursene ¡Conda mono! ¡Couして ya! ¡Yabai! ¡Hera, varasso! ¡Wapuu! Os pido que estéis muy atentos A lo que va a ocurrir ahora ¿Qué es esto? Ya, perdón Sigamos escuchando No hay que juzgar tan rápido ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación No gay No me estoy sintiendo bien No entiendo nada De lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta ¡Aaah! 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 ¡Quirogú avance! ¡Nanteenda! ¡Aaah! ¡Hakuya! ¡Akuya sama! ¡Aaah! ¡Fук! Quiere la creación de los que tenía el la hace de los rostos. No, no, es Raulatina. ¿Ducnes ? ... ... Chacan casi. qué hombre, lo seguiría al infierno y de regreso mis nenos primo He... 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 RIGHT. Se es enamorinalo. Tampoco No Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco No, no, yo esto ¿Eh? ¿Qué hiciste? Y así es como uno no puede confiar en las mujeres Porque en cualquier momento explotan Es que no sé si reírme o llorar Es que Es que no sé si reírme o llorar ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No pensaba que esta mierda iba a funcionar No, ¿cómo crees? Bueno, sí Eso me calienta Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¿Qué está pasando aquí? ¿Por si no había quedado claro? Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo A ver, por favor, FBI, Interpol, la CIA ¡Separen a estos dos! Eh, hermano Si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda Vámonos de aquí Eh, tranquila Por favor, bájale un poco a tu intensidad ¡Solo, no, 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 no! Mierda me dolió Mierda me dolió